El reloj de cuerdas suspendido, el teléfono desconectado Y en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la Con la luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar lleno de tu veras aquí El reloj de cuerdas suspendido, el teléfono desconectado El reloj de cuerdas suspendido, el teléfono desconectado Y en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la Con la luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino Besos ternura, que derroche de amor, cuanta locura Besos ternura, que derroche de amor, cuanta locura ¡Gracias! Besos ternura, que derroche de amor, cuanta locura Parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana Pero chamos no importaba nada Las reservas de los manantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Si pudieran contar todo lo que sentí No quedo un lugar llevando un edad en ti Eso es de luna Que derroche de amor, cuanta locura Eso es de luna Que derroche de amor, cuanta locura Que no acabe esta noche, esta luna de aquí Para entrar en el cielo no es preciso morir Eso es de luna Que la noche es testigo de esta inmensa locura Tu mar, tu mar Que nuestra ruta de amor se convierte en... ¡Besos de ternura! ¡Besos de ternura! ¡Besos de ternura! Un aplauso fuerte, fuerte fuerte el aplauso